Todo comenzó con un típico plato de caracoles. De allí nació el amor, el compromiso, la solidaridad y la pequeña revolución de un pequeño varón. Cosimo, con sus 12 años, alcanzó lo que muchos hombres no pudieron en toda una vida, ser libres. Con una perspectiva de altura, el protagonista observa, experimenta y vive una vida diferente a lo típico. La libertad es de quien se la gana. ¿Te animarías a ser Cosimo?